Iba por la calle. Olía a jacintos y a zaleas. Empezaba a atardecer cercana a la primavera. Una mujer rubia y clara, trigal viviente en la acera, de amor llenaba la tarde y de claridades nuevas. Pugnaba el aire en la falda de aquella mujer cenceña y un abanico se abría de redondas azucenas. Y al abanico rebelde, estampa lírica aquella, lo cerraba en sus dos manos de aurora y caricias frescas. Entonces quise ser aire, desnudarla toda entera, tocar con ráfagas cibias aquel blandor de gacela. Mejor que aire es ser viento, levante de beso y seda, por dejar yo burla al aire lo que el aire no pudiera. Urna de nácares limpios, blancura de nieve y cera, el verla me causó heridas, esas que nunca se cierran. Joyeles de pedrerías bajo su falda ligera, sagrario, bello y desnudo, donde alegrar las tristezas. No haya velos ni ropajes, ni nube sombra siquiera, que pueda ocultar crueles aquel reventón de estrellas. Ella, tan dulce y hermosa, al fin me miró risueña. Iba repartiendo amores y a mí me dio una moneda. Iba repartiendo amores. Iba repartiendo amores y a mí me dio una moneda. Iba repartiendo amores.